El día de ayer, lamentablemente, se presentó un hecho que afecta la vida, la vida de las personas, un hecho que se está investigando, está en materia de investigación, ya que el día anterior los familiares habían reportado a esta persona como desaparecida. De igual manera, la Policía Nacional, desde el día anterior, desplegó unas actividades para lograr la búsqueda del señor, lograr identificar a las personas que lo habían hecho salir de su residencia. Y, lamentablemente, el día de ayer ya se encuentra muerto en el sector del Antiguo Matadero. Es una actividad que estamos realizando con Fiscalía, con Policía Judicial de acá, de Puerto Berrío, con el fin de esclarecer este hecho lamentable. Un hecho que lamentamos porque hacía más de un mes el municipio de Puerto Berrío no presentaba un hecho de alto impacto como es el homicidio. Recordarles nuevamente que Puerto Berrío tiene reducción del 70% del homicidio y pues es todas las labores que hemos realizado en compañía de todas las instituciones, la Alcaldía Municipal, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y pues desde luego nuestra Policía Judicial de acá del municipio que ha realizado unas tareas muy importantes con el fin de lograr que haya reducción en todos los delitos del municipio, desde luego que los porteños tengan más seguridad aquí en este bello municipio. Que nos hayan reportado la Policía Nacional y la persona no tenía ningún tipo de amenaza. De igual manera, pues como les digo, estamos en las investigaciones, van por un muy buen camino, ya tenemos por ahí unas personas señaladas y pues de igual manera la Policía Judicial se encargará de llevar a estos sujetos que cometieron este hecho a manos de las autoridades. La víctima manifiesta, pues la ciudadanía manifiesta a los familiares que realizaba oficios varios.